¿Qué onda gente? Rápido, eso es una Información que cura Ustedes que ven aquí Billetitos de 50 baros Y mi café Pero, van a decir, ¿qué onda con este güey? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué quiere hacer, no? Pues está bien cabrón, está muy fuerte la situación Y muy triste de que hay Muchos billetes de 50 baros falsos Muchos Simplemente aquí tenemos 650 pesos en billetes de 50 Ajá Y 250 son falsos Ajá Van a decir, todos se ven iguales Y es que realmente sí ¿No? Pero ahora, rola el tip de vida, mi güey Hoy en el Oxxo, me dieron uno de 50 Y mi amigo Horacio Dijo, güey, es falso Dije, no, ¿cómo crees? Y El tip es el siguiente Si tú quieres, vas a sacar tu monedita Una monedita cualquiera Y lo vas a raspar Eso ya de hecho un brother hizo un Hizo un video Y te puede estar así, pase y pase Los originales Los originales Los reales chidos Pues no tiene ningún pedo, ¿no? Pero Aquí vienen los falsillos Como Como este carnal de acá Este es falso Ustedes lo ven, todos son iguales Pero en él Pero en él este carnal Miente Hazle un Hazle un zoom Ponchito Más, 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 más Ahí está Si se dan cuenta en la L Te voy a dar un llegue Y va a desaparecer Ay, cabrón ¿Qué va a pasar? Que ya no va a servir Y estos carnales Por más que le des el rayón No pasa nada ¿No? Ese es el tip que te da toda la banda Pero ya cuando tienes O la desgracia de tener Muchos de estos pinches billetes Tienen un error El cual es La mariposa izquierda Esta marimba Esta mariposa Se borra Así que el tip rápido es Si lo ven Con La mariposa Mándenlo a dormir Es falso Es falso Ok Dos falsos Contra uno original ¿Cachan? Este de acá No se borra Estos dos sí Entonces Original 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 Falso Falso Original 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 FALSO ORIGINAL Y ORIGINAL Ni pedo Ya nos ensartaron Y pues ni pedo Entonces RONEN el tip Fíjense en la mariposa Que tengan dulce sueños Fíjense en la mariposa izquierda Fíjense en la mariposa izquierda Y Que tengan dulces sueños Cambio y fuera pa'í ¡Gracias!